¡Es muy divertido, Jenny! ¡Nadar es muy divertido, Alex! ¿Qué? ¿Un dinosaurio? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy yo, tío John. Solo estoy jugando con mi flotador de dinosaurio. ¡Qué guay el flotador! Pensé que era un verdadero dinosaurio, tío Sam. ¡Tío Sam, tío Sam! ¿Qué pasa, Alex? Tu flotador de dinosaurio es muy guay. ¿Puedo jugar con él? ¡Claro que sí! ¡Gracias, tío Sam! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es muy divertido! Jenny, Jenny, ¿quieres jugar con este flotador? ¡Es muy guay! No, Alex. No me gustan los dinosaurios. Vale. Los dinosaurios son mis favoritos. ¡Alex, Alex! Tengo que irme. Tengo que llevarme el flotador conmigo. Vale. Gracias, tío Sam. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasó, Alex? Quiero seguir jugando con el flotador, Jenny. ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Vayamos a la tienda de Liam a comprar flotadores! ¡Buena idea, Jenny! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hola, Liam! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi tienda! ¿En qué puedo ayudaros? ¡Quiero el flotador de sandía! ¡Bien! ¿Tienes algún flotador de dinosaurio? ¡Lo siento! ¡Está agotado! ¡Oh! ¡Solo quiero un flotador de dinosaurio! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué pasó, tía Joyce? ¡Estoy aquí para entregarte un nuevo flotador de dinosaurio! ¡Mira! ¡Guau! ¡Es un flotador de dinosaurio! ¡Lo quiero, Liam! ¿Puedo comprarlo? ¡Bien! ¡Diez dólares, por favor! ¿Cuánto cuesta el flotador de sandía, Liam? ¡Diez dólares! ¡Aquí tienes, Liam! ¡Gracias! ¡Aquí tienes, Alex! ¡Gracias! ¡Juguemos con los flotadores, Jenny! ¡Vale! ¡Guau! ¿El flotador de sandía es tan divertido? ¡Jenny y Alex tienen flotadores fantásticos, chicos! ¡Es muy divertido! ¡Sí! ¡Oh, no, Jenny! ¡Tu flotador está desinflado! ¡Mi flotador, Alex! ¿Qué hago? Déjame ver, Jenny. No creo que podamos arreglar esto, Jenny. Chicos, ¿qué pasó? ¡Mi flotador está roto, tío yo! ¿En serio? Dámelo. A ver si te puedo ayudar. Aquí tienes, tío yo. A ver. El agujero es muy grande. No creo que pueda arreglarlo, chicos. ¿Eh? Ya no puedo jugar con mi flotador. Lo siento, Jenny. Jenny, Jenny. ¿Qué pasó, Alex? Puedes jugar con mi flotador. Es muy guay. No, Alex. No quiero jugar con el flotador de dinosaurio. Me da miedo. No da miedo. Es solo un flotador. Solo tócalo, Jenny. Vale. Bien, Alex. Quiero jugar con él. No da miedo. Adelante, Jenny. Es tan divertido. Guau. Qué guay, chicos. No da miedo en absoluto. Es divertido. Sí. Hola. 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 ¿Qué pasa, Lía, mi tío Son? Guau. También tienes un flotador de dinosaurio. ¿Jugamos juntos? Sí. Así tenemos dos flotadores de dinosaurio. Esto será genial. Sí. Ven, Lía. Vaya. La piscina se convirtió en una piscina de dinosaurios, chicos. Qué guay. Adiós.